Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, buenas noches. Es que ha estado muy bueno. Vamos a ver si se cumplió el pronóstico de Send Me and Go Away. Hola, Bayron, ¿cómo estás? Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, espero todos se encuentren súper, súper bien. Vamos a dar unos minuticos más mientras se termina de unir la gente para ir empezando. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan descansado bastante y que vengan muy preparados entonces para esta semana de trailing que se nos viene. Creo que va a haber buenas oportunidades. No, la verdad, no he visto gráficos, pero pues lo que vi el viernes, yo ya no negocie más después de la operación en el Nasdaq, pero pues después de lo que vi, creo que la cosa va a estar como interesante. Hola, Hendrix, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer tenerte por acá como siempre. José, ¿qué tal? Buenas noches. Yo muy bien. ¿Y tú cómo te ha ido? Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Guiar. Un placer tenerlos por acá todos en esta noche de domingo 23 de mayo. Ya finalizando entonces, finalizando este mes, que como les había comentado anteriormente, ha estado muy, muy bueno, muy buenas oportunidades, situaciones interesantes para los activos. Vamos a ir a revisar entonces qué tendremos por acá. Juan Manuel, hola. Muy buenas noches. Bienvenido. Vamos a ver cómo nos va esta semana. Empecemos entonces con el aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencia, CPDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados y que tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Muy importante, la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero, simplemente sea con propósitos educativos, ¿vale? Dicho esto y saludando acá a Julián Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido Julián. Vámonos entonces a nuestra plataforma de MetaTrader 4 de TICMIL. Pero antes que nada, quiero que incluso antes de ver el mismísimo euro dólar, que es con el que siempre empezamos, pues vayamos a ver el calendario económico, ¿vale? Esta semana, ¿qué tendremos? Martes, decisión de tipo de interés para Nueva Zelanda. Por supuesto, pues va a afectar muchísimo al dólar kiwi. Sabemos que es una noticia que generalmente tiene volatilidad, generalmente, no siempre, pero pues es lo normal. Listo, entonces pues para que tengamos en cuenta. Y en TradingView vamos a empezar con nuestro amigo el índice del dólar, ¿vale? Por acá, datos de US, ICE-US, para darle una perspectiva interesante entonces a lo que podría ocurrir. Esta es la palabra del índice del dólar. Está muy interesante. Había hecho un bullish sandwich bajista, dos velas rojas de rango amplio que envuelven una verde, ¿vale? Sin embargo, parece que falla, falla un poco. Y por acá, John Edwin, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. No, ¿cómo te ha ido? Falla un poco el berry sandwich y está como, a ver, más que los patrones que haga es la zona de soporte, el 90, la zona del 90. Se dan cuenta en el pasado impulso del activo al alza muy bien. Y en este momento podría ocurrir lo mismo, ¿vale? Podría ocurrir tal cual, una situación similar. Entonces, depende si el activo se soporta en esa zona o si por el contrario, va a seguir buscando fluidez hasta el 89.34. Esto en intradía, pues lo que yo puedo observar, por ejemplo, en H4, es que fíjense, hizo un patrón de doble piso acá en el 89.74. Rebotó muy bien, ¿vale? Y en una hora, lo que podemos ver ya haciendo un análisis, pues yo diría en una hora, si supera el 90 con 14, estaría desarrollando el primer mínimo mayor y posiblemente confirmando la microtendencia. Entonces, creo que esta semana yo me iría con una hipótesis alcista para el DXY, el índice del dólar. Sin embargo, pues, bueno, tendremos que estarlo revisando, ¿vale? Me parece que el dólar podría ser alcista y esto, por supuesto, pues va a ayudarnos en la revisión de los activos tradicionales, empezando con euro. Entonces, marco semanal, pues, un segundito, por favor, activo la herramienta de dibujo, que siempre por acá también es de Bolivia. Miguel, un saludo para ti, ¿cómo estás? Vamos a ver qué se me hizo, qué se me hizo. La herramienta de dibujo. Un segundito, por favor. Aquí se activa, es que no se quiere activar. ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¿Qué le pasó a esto? ¿Qué le pasó al demo helper? Demo helper, que es que este para dibujar es una cosa muy chévere. Ya, ahora sí. Listo, perfecto. Entonces. A ver, yo creo que como que se puso lento esto. Creo que es el demo helper. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Listo. Entonces, hizo una vela martillo la semana pasada. Listo. Que, pues, les dije, es más absorción. La fluidez que tiene de su vida iría hasta el 1, 22, 6, 48. Listo. Está muy cerca. Digamos que el espacio que tiene no es tanto. Y fíjense que es una zona bien importante porque en el pasado, en 2018, pues, fue una zona de enrangamiento que parecía un banderina alcista posible despegue. Pues, fue la gran caída del euro dólar cuando llegó, pues, a unos niveles bien, bien, bien bajitos. Entonces, vamos a encontrarnos con dos resistencias. La primera, pues, en esa zona de 1, 22, 64. Y la segunda, más o menos, por el 1, 24. ¿Listo? Entonces, digamos que el euro en el semanal tiene mucho potencial y rompiendo la primera resistencia, creo que podría seguir subiendo sin ningún problema. Vamos a ver esto en el marco diario. Aquí, aquí es donde la cosa, pues, digamos, empieza a dificultarse un poco. Listo. No sé qué le pasa, pero no me está dejando. No me está dejando. No sé por qué. ¿Qué le pasó? Ahí tengo el helper. Ah, ya. Ya, perfecto. Listo. Ahora sí me está bajando. Listo. Entonces, acá, en el marco diario, fíjense que tenemos, pues, un patrón de very sandwich, dos velas de rango amplio bajistas que envuelven una verde. Esto, ojo, porque, a ver, si nosotros hacemos el conteo de mínimos mayores, tenemos un primer mínimo mayor, un segundo mínimo mayor, y este sería una corrección en tiempo o tercer, digamos, patrón alcista, ¿vale? No sería un mínimo mayor, pero sería una corrección en tiempo, una lateralidad, como lo que llamamos yo. Bueno, espacio alcista para compras, sí, está muy bien, hasta el 1.22.68, ¿vale? Hay varios pips, ¿listo? Hay buenos pips de subida que se podría buscar una buena operación, tanto tipo sin como intradía. Se ve bien y tiene como el espacio para subir. Sin embargo, todo depende de si efectivamente se va a soportar en el 1.21.76. Fíjense que esta zona de antiguos picos, pues, es clave para buscar compras o para esperar una corrección. Hola, Tito, ¿cómo estás? Veámonos en los marcos intradiarios. Entonces, efectivamente, el activo había subido muy bien. El viernes vuelve y cae y está volviendo a buscar su línea de tendencia. En cuanto a sobrecompra con la SM200, pues, no hay mucha. Vamos a ver en una hora. En una hora no me disgusta el E1, ¿saben? O sea, me gusta, me parece que incluso una negociación tipo swing. De esta forma, por ejemplo. No estaría mal. No estaría mal. No estaría mal y tiene un espacio. El tema es que todavía no se sabe qué irá a hacer el activo. Creo que preferiría esperar un patrón en 15 minutos en la sesión europea o americana y buscar el trade en 15 minutos, ¿vale? Creo que es como mejor opción, me parece a mí. De igual manera, en 15 minutos estaría desarrollando un mínimo mayor. Pero bueno, la verdad, no sé, vamos mirando más divisas. El euro me parece bullish. Me gustaría comprarlo, pero quiero dejarlo para el final darle una revisión a ver si efectivamente me voy con esa compra. Me gusta, pero quiero también ver un poco la correlación entre las otras divisas a ver qué está pasando, ¿listo? Por ejemplo, en Libra Dólar la situación ya parece haber alcanzado ese techo en esa zona del 1.42.50, ¿listo? Y pareciera, me indica la Libra y John Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué podría corregir en tiempo? En el marco diario, efectivamente, es una ruptura que hasta ahora, pues, está tratando de desarrollarse. Si yo le trago una línea de tendencia acá, podría haber entonces claramente, pues, que hay un poco de sobrecompra, no es mucha tampoco, pero sí podría haber una corrección hasta la línea de tendencia. Y, pues, eso sería magnífico, ¿no? En caso de que el activo llegase a caer y tocar esa línea de tendencia. Fíjense, fíjense esta zona tan importante, el 1.39.80, casi el 1.40, es una zona muy relevante porque podría ser un nivel de rebote increíble para la Libra. Me gusta mucho si cayera, pero la Libra sí tiene bastante sobrecompra, presentó un patrón de finalización en el marco de cuatro horas. Incluso creo que la Libra... A ver, la Libra me rompe el 1.41, yo creo que me iría corto, ¿vale? con base en la sobrecompra que tiene el H4. Sí, sé que en Euro y Libra no han estado tan correlacionados estas últimas semanas, lo que era muy normal, ¿no? Eran casi hermanos en algún momento, pero, pues, lo que me indica la Libra es que tal vez mi operación en el Euro pudiese estar como errada, bueno, de acuerdo a mi análisis técnico. Y... Pues, ¿qué les digo yo? Yo veo a la Libra más corrigiendo y de pronto el Euro también podría ser... El DXY, pues, lo que estoy viendo, David, hasta el momento en Libra y Euro podría ser bullish y, por ende, deberíamos enfocarnos entonces en irnos bullish en dólar canadiense o dólar yen o franco suizo. Vamos a ver qué tan bien está. El dólar australiano, realmente aquí no hay mucho que ver. Es un activo que está haciendo una... Pues, lo que pareció un hombro-cabeza-hombro. Sin embargo, la línea clavicular está muy lejos. Todavía sigue siendo alcista. Por aquí le pasé la... Le trasé la línea clavicular al hombro-cabeza-hombro. Trató de vulnerarla. Sin embargo, en H4, hasta que no rompa o el 07710 o el 07794, yo no negocio este activo. Está absolutamente aburrido. Está en un rango y yo no quiero ser partícipe de ese rango. Entonces, tampoco lo voy a enfocar. No le voy a dar mucha... mucha atención cuando tengo activos mucho mejores. Lo mismo sucede con el kiwi por correlación. ¿Vale? Si yo me voy al marco semanal, sí, es un activo bullish, línea de tendencia alcista. En el marco diario, también pareciera como un tipo de hombro-cabeza-hombro, pero está tocando línea de tendencia. Entonces, también puede ser bullish. Pero en H4, pues, no hay absolutamente nada que me indique que me ayude a buscar un patrón alcista o bajista. Entonces, tanto el australiano como el kiwi, creo que están descartados por lo menos para el principio de semana. Ya veremos si de pronto el martes, miércoles, la cosa mejor. Más bien, me voy con los que sí creo que van a tener oportunidades interesantes. Entre ellos, el dólar contra el dólar canadino. Si ustedes se dan cuenta en el marco mensual, pues, el activo ya está encontrando efectivamente fluidez bajista. Lastimosamente, fluidez bajista. Muy, muy buena fluidez bajista. Pero en el marco semanal, pues, está luchando contra esta zona de soporte, lo que es el 1.20, ¿vale? Es un número redondo. Yo no soy tan, tan amigo de los números redondos, pero, pues, bueno, es una zona de soporte muy importante. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas a la baja. Ya es un movimiento extendido en velas, muy bajista, un celo potente. En el diario había hecho una cola de piso, después hizo un shakeout, aquí una vela indecisión el viernes. Sí está muy indeciso el canadiense, no les voy a mentir, está muy indeciso. A mí me dio una operación positiva, afortunadamente, pero, pues, no fue tan fácil porque no, los movimientos no han estado muy claros ni tampoco muy limpios. Sí, todo se basó también en este rebote de línea de tendencia que ya, pues, por supuesto, queda eliminada. Yo creo que a mí me gustaría lo mismo, buscar un largo en el canadiense, pero no es el momento. Me parece que deberíamos esperar a que en 15 minutos o en una hora, pues, empiece a mostrar señales alcistas, porque es que hasta el momento la verdad no veo ninguna. En este punto, pues, buscar un trade alcista sigue siendo peligroso. Estoy seguro de que en algún momento ese 1.20 lo va a hacer rebotar. Me gusta, me gusta ese nivel del 1.20 y creo que ya es hora de que rebote un poco y yo quiero estar en ese largo. Esta semana podría ser, pero sí necesito una señal alcista porque es que también hay un problema y es que el canadiense, el dólar canadiense está muy fuerte. Entonces, no solamente es la correlación con el índice del dólar y el de XY, sino que el canadiense también está muy fuerte y eso me preocupa un poco para buscar mi compra. En el caso de dólar yen, pues, que también es un activo muy bullish, creo que la hipótesis sí únicamente partiría de manera alcista si superara el 109.32. ¿Vale? Creo que ya aquí la semana pasada me sacó dos veces en stop loss. La verdad, sí me dio mucha rabia porque, porque, bueno, sí le confiaba mucho y no me dio rabia es que me sacó de stop loss, sino que no se movió. Adrián, son yo, pero más o menos unos 30, o sea, bueno, no opero todos, pero más o menos manejo 30 activos financieros. ¿Listo? Hola, Nelly, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Sí, yo creo que necesitamos por encima de 194 al menos un movimiento fuerte en el yen porque es que sí ha estado muy lateral y ya saben que está muy aburrido. Totalmente, Nelly, está muy aburrido, entonces necesitamos que nos confirmen una posibilidad interesante y cuál sería, vela de rango amplio, rupturas, que salga de las emas, que salgan los promedios móviles y pues nos confirme entonces que vaya a ser alcista, aunque me gusta, digamos que la hipótesis principal sería alcista. En el franco suizo, pues la cosa es un poco más sencilla. Tenemos una línea de tendencia bajista en el marco de cuatro horas, simplemente necesitamos que se buñe. ¿Vale? No hay otra posibilidad operativa. Sí, que es un doble piso, esto sería un mínimo mayor, pero yo no me voy a confiar en eso, voy a confiar en lo que mejor me va y es operando rupturas de microtendencia, confirmando entonces posibles rebotes. En el marco semanal está en una zona interesante de soporte, podría ser ruptura fallida. En el marco diario también se pueden dar cuenta que está en soporte. ¿Vale? Ve la indecisión el viernes que pues nos mantiene, digamos, a la expectativa esta última semana de mayo. Vámonos con el orillo. El oro, bueno, ya muy lateral en los intradías y es muy, muy, muy el cista. Yo creo que el oro, a ver, o sea, para yo operar el oro muy tranquilo, pues, ya lo creo que ustedes ya lo saben más que yo. Un retroceso, una corrección hasta la línea de tendencia principal e inmediatamente me iría a negociar el oro en compra. Me gusta mucho, me parece que va a seguir subiendo, pero pues yo tengo mis reglas. Necesito un mínimo mayor en el marco diario, ¿vale? Necesito que haga, fíjense que el oro ha estado muy limpio últimamente desde que empezó la subida. Nosotros mencionamos este doble piso, ¿vale? Esto empezó a subir, hace el primer mínimo mayor, hace el segundo mínimo mayor y hace el tercer mínimo mayor. Problemas, pues que después de el tercer HL, el tercer pivot alcista, pues normalmente en el cuarto que haga podría fallar. Sin embargo, la tendencia está muy, pero muy bullish. Entonces, en ese punto uno tiene que darle prioridades a lo que negocio. Si el cuarto mínimo mayor sería arriesgado o si más bien me voy conforme a lo que está pasando en semana de mensual, como mi fuerza alcista son los marcos mayores, pues yo prefiero entonces guiarme por los marcos mayores que por una extensión en velas en el marco diario. ¿Listo? Al menos eso es lo que yo lo que yo voy a hacer. ¿Vale? Segundito que creo que en Facebook no sé si creo que en Facebook se pausó. si en Facebook creo que se pausó. Tal vez es el OBS. Creo que está molestando en Zoom. ¿Me escuchan bien? Sí, ya. Ya volvió. Qué pena con la audiencia de Facebook, pero es que se había detenido un momento. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, oro, ya saben, necesitamos corrección. Vamos a ver si plata de pronto me está confirmando. Ya saben que yo no negocio plata, pero pues al menos me confirma si lo que estoy viendo. Sí, fíjense que plata ya llegó, hizo una excelente vela martillo invertida en el marco semanal indicando finalización. En el diario también. Creo que esto se podría empezar a caer en la manera de corrección. Entonces, creo que no estamos descabellados en cuanto a la hipótesis que estamos manteniendo de posible corrección para el oro. Yo no voy a buscar ventas. Simplemente, cuando la haga, busco compras. Mientras tanto, no estoy enfocando en otros activos que me llamen la atención. ¿Listo? Nuestro amigo el petróleo. A ver, bueno, no pudo finalmente desarrollar el mismo mayor del semanal, pero pues sigue siendo muy bullish. En el marco ya yo, qué raro, esa vela de rango amplio que genera el viernes me genera un poco de incertidumbre. La verdad, señores, es que el petróleo sí ha estado muy complicado. Muy complicado. Yo aquí estoy viendo un patrón. ¿Vale? Un patrón de compra. Yo lo negociaría de esta manera. ¿Listo? Y le pondría el take profits en el máximo por acá. Le haría en el 5 a 1. ¿Vale? Ese sería mi patrón de negociación. La verdad, no es que me mate, pero, pues, bueno, al menos se está teniendo fuerza así. Este es el primer patrón bullish que hace. Si tiene un spread ahorita, vela de rango amplio. parece que en H4 también tiene como ganas de seguir subiendo. ¿Vale? No se rebotó muy bien. Entonces, yo creo. Yo creo que podría ser una oportunidad el petróleo. Esto no lo descarto. ¿Listo? Ahorita tiene mucho spread. Lo revisaré tal vez a principios de la americana. Si no es que se me pasa, una vez me pasó cuando apenas empecé a negociar futuros. Estaba esperando la ruptura de la microtendencia en una hora en el petróleo. Levanté a las 5 y 40 de la mañana y se dio a las 4 de la mañana exactamente y se fue hermoso. O sea, ustedes no se imaginan cómo se fue ya que se fue al cielo. Pero bueno, petróleo alcista, los índices americanos, pues, ya saben que yo tuve una operación excelente la semana pasada en Nasdaq. Aproveché la corrección, aproveché esta vela martillo que también apareció en Nasdaq. El Standard & Poor's subió, pero el Nasdaq fue de todos el que más me gustó. Me sigue pareciendo bullish. Yo ya no lo voy a negociar el Standard & Poor's. Bueno, los índices americanos hasta el momento me parece que sí podrían llegar, por ejemplo, al 4.202 el Standard & Poor's. ¿Listo? Podría llegar nuevamente a máximos, pero yo en lo personal creo que me voy a mantener un poco al mar. Lo mismo el Dow Jones. ¿Listo? No lo voy a tocar. Y pues el Nasdaq ya me dio mi operacióncita, por aquí la tenemos. Me dejó un 2 a 1, subió un poco más, pero pues yo la cerró en el 2 a 1. Fue una operación tipo swing que se dio muy bien. Hubo un patrón para los que lo negociaran intradía. Claro que sí lo hubo acá. Habría dado incluso más. Habría dado el 3 a 1 por el punto donde se habría puesto el stop loss. Pero bueno, lo interesante del Nasdaq es que en el marco semanal todavía tiene muy buen espacio de subida. es una vela martillo. Entonces, sí, de pronto, ¿saben qué? Con fortaleza en 15 minutos. Yo buscaría un patrón alcista en 15 y me voy también a comprar el Nasdaq. Es el único de los americanos que tal vez le veo como, qué bueno David, negocio y cuánto le dio ese, lo cerró en 2 a 1 o en 3 a 1. Pero tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Yo creo que puede llegar nuevamente a máximos. Listo, lo espero, espero al Nasdaq nuevamente en máximos esta semana, me parece. 2 a 1, súper bien, súper bien David. Bueno, o sea, no necesariamente tiene que ser el de la operación tipo swing. Yo no podía estar pendiente, entonces lo negocié así, pero pues hubo otro patrón. El DAX, pues a su vez está, bueno, este sí no me gusta nada. Está en máximos, no ha podido romperlos, pero bueno, llevo rato sin negociar el DAX, ya soy sincero, no me gusta lo que está haciendo. ¿Una operación pendiente en el petróleo? ¿Se fue? ¿Se fue nuestro amigo el petróleo? Ah, no, no se ha ido, pensé que, pensé que ya se había ido. Porque la verdad en este momento tiene spread, ¿vale? Tiene spread y la sesión asiática generalmente, sobre todo hubo una apertura hoy domingo, pues estamos abriendo apenas lunes en Tokio, tiende a ser muy volátil y yo prefiero negociar europea y americana, entonces creo que voy a esperar, ¿listo? No, no tengo la verdad afán de negociación, esta semana ahí voy a estar muy tranquilo porque lo que uno logra, lo que todo lo que he logrado en todo este mes, uno lo puede perder en una semana si se pone, digamos, como agresivo con las operaciones y hasta que no vea una cosa absolutamente clara, no la voy a negociar, el Eurostox también está buscando máximos, no me gusta, el Futsi, bueno, el Futsi al menos también tiene como ganas de subir, también le veo como un poco impulso, digamos que este no estaría mal, tal vez me gustaría, día, ah, ok, vale, porque yo siempre espero Edrianson, el patrón, el patrón, bueno, y también estaba muy nuevo, estaba apenas, me daba miedo, te soy sincero, mi riesgo en ese momento era de 700 dólares cada operación y pues también fue como un poquito de nervios, así a ti Canely, de 7, 7.30 aproximadamente empieza la volatilidad hasta la medianoche, 1 de la mañana, hora Colombia, estamos hablando, aproximadamente, porque ya a las 2 de la mañana empieza Europea, empieza el movimiento Europeo. Pares menores, canadiense, Jen, qué activo tan aburridor, rompió línea de microtendencia, ya sabemos que hasta que no rompa en 69, 65, no hay negociaciones a la baja, no vamos a perder el tiempo en un activo que la verdad está aburridísimo, vámonos más bien a libra llena a ver si encontramos algo interesante, tampoco necesitaría romper el 153.40 para irme corto y eso, ni siquiera eso me garantizaría, al alza no buscaría nada, me parece que está muy extendido, simplemente no perder el tiempo por ahí, libra kiwi llegando a una zona potente de resistencia, ojo porque podría tener finalización, se subió muy bien esta semana, muy bien, lástima los, pues que mi intradiano eran como muy, muy armónicos los patrones, ¿no? Pero, no sé, la verdad esta semana tampoco le veo como mucha, mucho, mucho interés. El euro australiano, un euro australiano, bueno, está muy bullish en el semanal, en el diario, también tiene como posibilidades alcistas, el H4 tiene algo de sobrecompra, lo que pasa es que si no ha hecho casi ningún patrón interesante en los intradiarios, entonces, pues la verdad no me gusta en lo más bien, no le veo nada interesante. ¿Dólar contrapeso mexicano? Lo veíamos en un posible rebote, sí rebotó efectivamente, pero muy suave, de manera muy tranquila, vale, sí, no, realmente no, no le veo como mucho, o sea, lo veo como queriendo subir, pero con muchas complicaciones, y pues es un par que también hace mucho negocio y no estoy interesado en negociar en estos momentos, hasta el momento veo que los pares menores, pues no, están muy interesantes, seguro yen, todos los pares contra yen normalmente están demasiado extendidos, yo quisiera buscar un corto en ellos, pero pues todavía no encuentro un patrón de finalización interesante, vale, hasta que en semanal, bueno, al menos en semanal sí hay una vela martillo invertida después de un movimiento extendido en velas, eso es un patrón fuerte, vale, pero la martillo no finalizó como a mí me gustaría, con una mecha más grande, en H4, podría ser, lo iré revisando en el transcurso de la semana, pero creo que esto sí es para operar como más que ni siquiera en 15 minutos, tal vez como un scalping que los patrones que generalmente no son muy interesantes. euro contra dólar canadiense, bueno, aquí teníamos una posible hipótesis alcista, vale, euro canadiense, que habría pues fallado completamente, creo, no me acuerdo en qué punto la hicimos, sencillamente, esta es la semana de las criptos, ya la vamos a ver, Bayron, claro que sí, bueno, a mí me gusta el euro canadiense, bueno, no me gustaba, es que realmente también está muy disfunciona, tiene como ganas de hacer una ruptura fallida, pero en H4 no se decide, es que el canadiense está muy fuerte, es lo que me preocupa cuando el euro canadiense, está muy fuerte, yo esperaría, me gusta buscar un rebote alcistas, pero necesito que se ubique por encima de 1.4730, o sea, necesito que se ubique por encima de zonas importantes, por el momento creo que no hay nada, australiano contra dólar canadiense, llegando a fuerte piso, vale, un soporte bien importante, el australiano contra el canadiense, ahí está en una zona de dólar piso interesante donde podría llegar a rebotar, listo, en H4, necesita, no, es que este, pues bueno, necesita simplemente romper la línea de tendencia en el marco de 4, vale, necesita romper la línea de tendencia, no hay nada que hacer, no perdamos energía si no ha hecho las cosas, euro libra, muy aburridos los pares menores esta semana, creo que todo va a estar enfocado en mayores, me gusta, me gusta Marcos, me gusta, a mí me gusta el euro, es más, yo estaba pensando irme también a comprar, entonces creo que soporto completamente tu hipótesis, me gusta, me gusta tu euro dólar, de verdad que sí, sí, me parece bien euro libra, no veo nada, realmente no hay nada, si no hay nada, pues simplemente no lo negocio, australiano, aquí está horrible, ni siquiera me gustaría verlo, australiano yen, peor, peor, super peor, nada, horrible, vamos a ver libra, franco, los pares menores, no veo nada, nada, euro franco, pronto este no creo, pero, al menos estaría llegando una zona de soporte y podría haber un posible rebote, ahí favorecería largos, ya cada quien busca como el patrón, no, yo no le veo como una forma, Nelly, euro no, 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 vamos a ver libra, libra australiano, listo, libra australiano, precisamente acá lo tenemos, bueno, este si se ve bien bullish, tiene espacio, pero, pues, muy sobrecomprado en H4, muy sobre, muy sobrecomprado para seguir buscando compra, esperaría corrección, no me gusta, libra canadiense, tiene que romper el supuesto hombro, cabeza, hombro invertido, que ya lleva rato, sin vulnerar, aburridísimo, ambos pares muy fuertes, por lo tanto, aburridos, el Nikkei, que también nos dio una operación interesante, está bien bullish, está bien interesante para compra, ¿saben? Este está interesante, me gusta, me gusta, me gusta el Nikkei, podría ser esperar un patrón en 15 minutos, ¿vale? Tal vez, podría ser una oportunidad, muy buena zona de rebote, fíjense esa cola de piso que la negociamos, esa cola yo la negocié y me gané toda esta subida con Isabela de rango amplio, me parece que este activo podría estar interesante para el mediano plazo, entonces, para que lo tengan en cuenta a favor de escolar, el euro kiwi, no hay nada, entonces, realmente, me enfocaría como en los pares mayores, la verdad, euro y dólar canadiense, Jenny y Franco Suizo son como los mejores, el Nasdaq también le veo posibilidades, pero, la verdad, pensé que iba a estar, pues, en el pronóstico semanal, sabemos que cualquier cosa puede pasar, pues, me imagino que íbamos a tener más oportunidades, no, no creo así, vámonos a ver si de pronto con las criptos tenemos alguna situación interesante, ¿listo? Empecemos, pues, con Bitcoin, BTC, los futures, el futuro del Bitcoin, bueno, abre con gap bajista que se está tratando de cerrar, y de pronto el petróleo, exacto, el petróleo también, el WTI, 35.670, lo que pasa es que todavía tiene espacio, es que no encuentra soporte, y sin soporte, pues, la verdad, yo sí veo que Bitcoin podría caer a 30.535 sin problema, porque no hay soporte, si nosotros vamos a los intradiarios, H4, pues, tiene todo el espacio, y sigue cayendo una hora que también, sí, efectivamente, está siendo un patrón de máximo menor con posibilidad bajista, no le veo posibilidades alcistas al Bitcoin, el Ethereum, por ejemplo, vamos a, al diario, este, este, al menos, me gusta mucho, que se soporta en ese 2.173, ¿vale? Buena zona, pero, pues, la caída sí estuvo monstruosa, ¿no? O sea, 2.174, 1.194, sí fue una caída bien, bien fuerte, ¿no? Pero, ahí se está manteniendo, es que si lo vemos en semanal, pues, se ve una caída normal, no le veo mucho problema a la caída en semanal. En H4, ok, no ha roto emas, me preocupo un poco que no ha roto emas, pero puede ser, puede ser, este podría ser una oportunidad. Yo creo que este podría, podría, volver a los 2.504, tiene limitaciones, varias, pero tiene como un problema un poquito más de fuerza, al menos que el mismísimo Bitcoin. A ver, iremos Cardano, ADA y US Dollar, ADA y US Dollar, vamos a ver qué tenemos de nuestro amiguito. Este me preocupa que volvió el rango, si no, si no rompe el 1.48, pues la cosa se complica para Cardano, ¿vale? Si no rompe el 1.48, iba súper, súper bien, técnicamente estaba muy, pero muy bien, pero pues, bueno, nada que hacer, llegaron los chinos, llegó Elon Musk y dañó absolutamente todo. Vamos a ver, vamos a ver, Dogecoin, Dogecoin, US Dollar. Ah, bueno, este tampoco está mal, ¿saben? Fíjense. Desde que no rompe el 23.87, a mí creo que podría erudir, no está mal, no está mal, no está mal. XRP, lo veo cayendo. Hasta XRP, si lo veo también oriendo. No está nada fácil la cosa, señores, no está de verdad nada fácil. Tampoco veo la cosa fácil para las criptos. Pero como cayendo duro, venga, miramos el IWM, el Russell 2000, demasiado, es que este sí está muy aburrido. Daniel, el Ethereum, me parece que de todas las criptos es como el que mejor posibilidades tiene. Está súper feo, miramos a ver qué pasa con las acciones de ULC, a ver si es que se, bueno, ya al menos rompieron, ya al menos rompieron y están volviendo al 8.91. Cuatro horas, ya tiene un poquito más de fuerza. Me acuerdo que yo, a ver, creo que fue Pitón, si no estoy mal, la que vimos en... Pitón, 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 Pitón. Creo que fue Pitón, sí, efectivamente, bueno, pensé que iba a tener una subida más, más estratosférica, pero no, pues estuvo, estuvo, creo que para mediano plazo me parece que eso también se podría decir. USDCAP, el dólar contra el peso colombiano, uy, súper bien, 3.744, con muy buen pronóstico de llegar a los 3.779, las calificadoras de riesgo en Standard & Poor's, pues, también ayudaron a esta situación, y sí, la verdad, yo creo que puede llegar fácilmente a 3.779, y ya sabemos que el siguiente, la siguiente resistencia, pues, ya estaría en los 3.850, entonces, pues, un escenario como positivo, me parece a mí, para lo que es el dólar contra el peso colombiano, ¿listo? me parece que está interesante, interesante, podría tener como movimientos alcistas, ¿sí? Yo la verdad, es que les digo, el euro dólar me llama muchísimo la atención, y tal vez el canadiense, me encanta, Daniel, yo también, en algún momento las negocié, me gusta mucho, es una muy buena opción, opciones sobre acciones, y es, pues, es una forma de apalancarse, ¿listo? Cosa que no se puede en el mercado accionario como tal, de apalancarse para negociar contratos, pues, que reflejan la fluctuación de las mismas acciones, que tener un poco de cuidado, porque, pues, son mucho más volátiles que operar, Ángel, miro, nada de opciones binarias, no de eso, pues, yo la verdad, mi opinión es que yo, eso me parece un casino, ahora, pues, de pronto hay gente que, que les gusta, pero a mí no. El dólar contra el dólar canadiense, también me gusta, me parece que va a estar bien, o sea, necesitas un patrón en 15 minutos, y me iría a negociar. El petróleo, no tuviera tanto spread, de pronto hasta ya le hubiera mandado la orden de compra, una buy a stop, el tema es que, el tema es que el spread me preocupa, aunque sí me gusta, ¿no? Les miento que me gusta, y este activo suele moverse mucho en Europea, ¿no? En Europea, el WTI suele tener un movimiento, el tema es que no sé, como va a esperar un poco, porque, pues, la verdad, con gusto, Daniel, la verdad, en este punto, no tengo afán de operar, ¿vale? Ya, si cierro la semana, si cierro el mes de mayo, con las operaciones que tengo hasta ahora, pues, creo que me iría tranquilo, ¿vale? Tengo un buen, un buen resultado, 54 dólares por encima del profit, equivalente a un 6%, y pues, no quiero tampoco llegar a que, a malgastar las cosas, ¿listo? Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo nos va mañana, mañana les traeré entonces el nuevo libro, mañana lunes, que, pues, este otro, ya lo que les había dicho, yo creo que siento que, que ya lo habíamos visto mucho con el entrenador de trading, es decir, ya, mejor dicho, ya era como una repetida, y pues, si quiero algo como más específico, entonces mañana se los tengo listo, ¿vale? Y, pues nada señores, les deseo una excelente semana de trading, nos vemos mañana, lunes, 7.30 pm, recuerden también que el jueves tendremos, a las 3 pm hora Colombia, una entrevista con Humberto Calzada, analizando el peso mexicano, y el peso colombiano, ¿listo? Una pregunta, ¿qué tipo de operativa recomiendas entre scalping, swing, long? Pues, entre esas tres, yo me iría con swing, Daniel, en mi opinión, ¿vale? Pero pues, también, cualquiera de las tres sirve mucho, dependiendo también, tú del tiempo que manejes. ¿Puedo usar bot de alta frecuencia con Tickmill? Eso no estaría muy seguro, te recomiendo que preguntes eso en soporte, arroba Tickmill o en el chat, porque no estoy absolutamente seguro de eso, te diría que sí, pero pues siempre me gusta estar, dar respuestas con seguridad, ¿listo? Vale, Nelly, con muchísimo gusto, entonces, mañana 7.30 pm, horario normal, ¿vale? Y el jueves, 3 pm, yo les, mañana les paso el link, de, mañana les envío el link, de la, de la sesión que tendremos con Humberto, que es analista de rankear, lata, ¿listo? Entonces, abrazo grande para todos, cuídense mucho, nos estaremos viendo, entonces, muchos, muchos tips, y pues bueno, ese fue nuestro análisis de mercado, entonces, abrazo grande. No puedo mencionarlo, Daniel, ya que Tickmill no cuenta, en el momento, pues, con opciones sobre acciones, entonces, no puedo comentarlo, pero sí te cuento, pues que Tickmill tiene la plataforma CQG, de futuros, es excelente. Vale, Diego, muchísimas gracias a ti por el comentario, excelente semana para todos también, Aguiar, y abrazo grande, cuídense, nos vemos mañana, claro que sí, Daniel, cuídense mucho, chao, chao.